Buenas tardes, me llamo Walter Godel Figueroa Palacios, les invito a seguir la página de Honduras y Ande Adentro. Hola, buenas tardes, mi nombre es Becker Jochoa Gutiérrez Figueroa y les invito a seguir la página de Honduras y Ande Adentro. Hola, buenas tardes, me llamo Iker Snyder, les invito a seguir la página de Honduras y Ande Adentro. Hola, buenas tardes, yo me llamo Edith Giovanni Cruz Pineda, hoy los invito a seguir la página de Honduras y Ande Adentro.